José Ángel Preciados, CEO de Ilumion Hoteles, ha logrado que todos los establecimientos del grupo sean sinónimo de igualdad real de oportunidades dentro del sector turístico español. En un año donde las palabras inclusión, equidad y diversidad resuenan más que nunca dentro de las compañías, el promovido por Preciados se convierte en un ejemplo de liderazgo a seguir. Así, el jurado le ha distinguido como Dux de la Diversidad 2024. Buenas tardes y muchísimas gracias a los amigos del jurado, para mi una auténtica sorpresa. Decido de verdad que recojo este reconocimiento en nombre y con un honor enorme, en nombre de una organización que fue formada por personas increíbles en un sector tremendo, no importa el trabajo de nuestro país, que es el sector turismo, que compite con grandísimas marcas, con grandísimos profesionales, con grandísimas experiencias, pero con ambas diferentes. Es una compañía que pertenece a un grupo empresarial, hoy el más importante del mundo, el Parlamento de la Sociedad de la Unión, que pertenece a la felicidad, el futuro más grande, el más importante del mundo en el ámbito social, que es el Grupo Social XI, y que nos dedicamos a intentar demostrar, a través de nuestras personas y teniendo un propósito tremendamente importante para nosotros y muy ambicioso, que es la más y nada menos que construir un mundo mejor, con todos incluidos, una estrategia que intenta demostrar con estas personas con discapacidad, personas que proceden de religiones con viradísimos, refugiados, mujeres víctimas de violencia, personas mayores, personas que tienen muchísimos problemas económicos y que forman parte de nuestra compañía e intentaron demostrar que se puede conseguir no solamente la rentabilidad social, sino también la rentabilidad económica. Son personas que desde que se levantan hasta que se acuestan hacen un esfuerzo tremendo por intentar demostrar y demostrar la capacidad que tienen, incluso demostrar muy por encima muchas veces de lo que la gente es consciente. De verdad, para mí es un honor recoger este premio, este reconocimiento en su nombre, y habéis hablado de sueños, habéis hablado de futuro, habéis hablado de Marte y de conquistar aquellas opciones que cada uno de nosotros tenemos en nuestra reponsería, en nuestras compañías, nosotros tenemos un creen que vosotros también conocéis todos vosotros, que es una persona tan importante como Elena Witzler, que dice un poco aquello que está vinculado con lo que habéis hablado al principio de esta ceremonia, que es el futuro de la naturaleza que nos creen en orillas de los servicios. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!